¡Qué barbaridad! Bueno, voy a jugar con ella. Esa alegre, divertida, provocativa va a ser mi contrincante en el día de hoy. ¡Por favor, Florencia de la B! ¡Ahí adelante! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! ¡Ay, pero lo tengo en corto! ¡Ese vestido ahora lo tengo en corto! ¡No puede ser! ¡Y hoy te tiene una lavandina de Sinavela! ¡Ay, qué genial! ¡Pero qué divertido! ¡Mirá si me lo ponía hoy yo! Te juro que yo dije, es un vestido que vos tranquilamente... Este, de Ian Confused. ¡Obvio! Acá lo tengo. El que estaba en largo y corto y el color verde, el blanco. No, jazmín. ¿Lo viste el jazmín? No, no, el negro. Ahí me gusta el negro. Sí, a mí también. No, pero viste que toda la colección de ella... Divina, divina. La verdad que sí. Fabulosa. Pero te juro que lo pensé cuando elegí y dije... Pero increíble, increíble.